Cinco pancartas, tensores, libertad de expresión, a nosotros nomás nos quiten las pancartas, nada más que a nosotros, que nos reprimir a nosotros nomás, porque vamos buscando la verdad, ahí tenemos los presupuestos abajo, ahí están los cuatro millones que preparan el jueves, ahí están, bien como decía, os reíden nuestra miseria, hasta que empiecen de la policía, por favor, la policía, así, ya me lo refiero, ha sacado muchos compañeros ahí, ha sacado los dos, ha sacado los dos, ha sacado los dos, ahí, ya vamos, en todos lados vamos a seguir, con las pancartas, sensores, las reyes de democracia, y es mentira.